ok partida con la prestes vamos a ver qué tal partida ranked maquinita aquí al costado buen spawn a decir verdad porque apenas empieza la partida ya estamos rusheando hoy estamos aquí on fire haciendo las soluciones quién está por ahí what the fuck quién es ese de quién es what the fuck es un smiley face o qué es un gamekeeper no o qué es un gamekeeper ah aquí está siguiendo está siguiendo alguien por ahí al hit officer es un hellember es un hellember es un hellember a senpai pero te querés el deporte de venir a sacar desde aquí pero vete de aquí vete de aquí máster vete de aquí vete de aquí bro ahora tengo que regalar por otro lado por tu culpa hasta por aquí no por aquí está el otro también sabes por aquí también tiene que estar la otra ahora te vas a ir a ti genial ahora te vas a ir a ti dios mío todo el mundo está por acá o qué por las pelotas del váter que está pasando aquí todo el mundo en este lado del mapa o como la cosa la rocicóloga que se llama tu gatita si es no 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 tu gatita se tu edita se que un gatita con melón o que que puñetas que chica más coqueta te imaginas que sea un man que se puso el nombre de tu gatita what the fuck hola nada más te blinquearon las nalgas y ahora te va a rescatar aquí sus ancestros se van a rescatar creo que ni siquiera ni ellos o sea que te van a dejar morir y todo han visto el short que subí este de de cuando te siente un hunter en el basement han visto el short ya pues aquí se aplica esto de acá sabes el final el más peligroso era la imagen más horrible la imagen más tenebrosa con la música peor este era la del gel ember a ver si puedo poner aquí el portal arriba y ya está y ver si lo salvo o si la consiguió salvar fuck yo te dije yo te dije que si o si alguien se iba a llevar doble golpe era una ley es una ley bro es una ley de este mundo llegarás o no llegarás hasta ahí estira mal tu coso este que has hecho ahí crack ah bueno es en serio que me ha roto el portal ah por aquí estaba el otro maldita sea y si hay oro y si hay aquí me ha roto el portal me ha roto el portal el poppet si el poppet no debería romper el portal eh la mala cosa o que estamos creyendo eso que es mal ahi esta un portal es el linkero que no se sube conmigo eh sabes lo que voy a hacer ahora no? voy por allá voy por aquí y voy por allá y me meto en mi portal eh las cosas como son ah bueno me pasó eh lo se han dicho entonces eh acá va la focus 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 puñetero prisionero oh dios a ver si puedo desmontar aquí el muñeco y ya está para el monigote si puedo no? o que? no puedo sale crack te me cuidas tuturutu espérate que por ahí viene eh teniendo para saltar la ventana va y no lo hace todavía demonios eres realmente un genio ufff te han botado para afuera eh aquí hay que hacer un truquillo que es bastante interesante ah mira van a ver ahora se va por allá eh porque se piensa que me he ido por allá pero es mentira bro es una mentira yo estoy por acá ya ves solamente que me he dado toda la vueltita es para que? para que no siente el tínito sabes? porque se piensa que he ido a rescatar pero no es así no me la voy a jugar eh ya está let's fucking go oh yeah era el otro dema pero si mejoraba bastante eh por ejemplo porque porque yo me acuerdo que antes si le costaba un poquito pero ahora si es bastante bueno eh las últimas veces que nos hemos encontrado con él ha mejorado bastante cuando dejó escapar a la psicóloga cosa que no iba a haber hecho eh no sé por qué ha perdido de vista la psicóloga porque si la encontrara estábamos fe las cosas como son en fin ok partida con el dedo vamos a abrir partida rank vamos a ver que tal quien es? uh buchango eh el buchanguito mucho cuidado porque nos cae aquí ese es el surprise eh mucho cuidado ¿qué pasa de peguin? what the fuck ah ¿por qué estás apuntando? te loco o qué yo estoy por aquí je te diré mi chistoso que nos cae justamente al costado ¿no? ¿o qué? ah no pues no eh pero si me haces todo bien chistoso seguro que seguramente se habría ido por el look yo ya lo cual al final han metido al narjo del niño o qué porque yo veo que sus ojos de papel siguen cargándose rápido eh ni el prospector sabe ni el prospector tiene ni ese colon de imanes o si o si que buena pregunta Dorothy no sé thank you dice momento thank you oh shit estás en el churro en serio no me jodas bro no le llego a rescatar ¿o? o si creo que es el look que hay con skin de trapita si no me equivoco me juego a golpe gratis eh estás jodido master uff me he rescatado pero de pura suerte eh me voy a hacer las empujasados eh me voy a hacer mascota del otro bicho eh del lucky guy por ahí mirar para atrás digo yo o sea un pequeño favorcito mira para atrás y predecir que cuando yo voy de buchan la gente mira mira para atrás a cada rato sabe no sé la gente anda bien paranoica cuando voy de sur y sabe me toco los que no miran para atrás jeje los que piensa que tienen ahí se son toneados eh que tal master bien l a y hasta depende de te lleno co todo lo que puedo nada es sáltale sáltale en lo que hay una usar todo lo que puede estar en el primer arroz me he sacado aquí en ese rascate pero como los días esa depende de ti va a ter agua y está ya pero si les iba a rejatar otro no sé qué se está haciendo o qué se ha lanzado ahí acá vale igual o lo acabas o lo acabas master tú decides bueno me voy de aquí a mi objetivo yo que tú acabaría la máquina nacional de eso algo me decía que iba a pasar eso no serán estos los sujetos más agradecidos de todo el juego o qué los jugadores más agradecidos de todo identidad pero no hay gente para acá shit no quiero llevar a rescatar al batera ni se te ocurra carres y quita eh lo que voy a rescatar al otro bicho Y señoras y señores Aquí tendríamos a los jugadores Más agradecidos de todo el Identity Los derriban, thank you Los ayudan, thank you Los salvan, thank you Vamos bro Bueno, si te la quieres jugar ahí abajo por mi, genial Yo tampoco tengo problemas Todos podemos jugárnosla Tú vas por la izquierda Y yo voy por la derecha, ok La puerta está más o menos abierta también, por cierto La puerta está por ahí por el Por el 50 creo, ¿no? O fue un 40% Y si te ocurre caer pinche váter En lo que voy a rescatar a la otra Y de 25 segundos de detención, ¿no? Por cierto Mucho cuidado aquí Fuck Abrí la váter Abrí, abríla Abrí la guacha, abríla Let's fucking go here Ah, está haciendo bien, ¿no? Yo no llamo